En medio de esta crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 en la capital del norte de Santander, pues varias comunas se han visto afectadas. Una de ellas es la 3 y 4 que también registra el mayor número de contagios por la pandemia del coronavirus. Las precarias condiciones por el cansancio y la fatiga que les genera estos largos desplazamientos a los migrantes venezolanos que van de regreso a su país, hizo que el personero de Málaga gestionara ante la administración municipal la disposición de una vivienda para brindarles ayudas humanitarias. Este sitio que ustedes pueden ver a mis espaldas es el sitio que hemos previsto para tener un punto de atención humanitaria. Aquí esperamos recibir a los migrantes que están haciendo tránsito hacia Venezuela para darles un poquito de agua, algo de alimentación y que reciban atención médica o de enfermería. Esta decisión no fue bien recibida por los habitantes de la vereda Calichal, en donde se instaló este lugar de paso, porque según ellos el sitio no cuenta con las condiciones necesarias para la atención de migrantes porque todo está en mal estado. Yo no sé qué clase de estudio hicieron, porque esto aquí no cumple ninguna norma sanitaria, que no nos admiremos que en cualquier momento aparezca un foco de COVID-19 aquí en Calichal, en Málaga, y hacemos responsables a todos los entes encargados de la seguridad sanitaria de nuestro municipio. Según la comunidad, una de las mayores preocupaciones es el mal estado de los baños, ya que no hay un pozo séptico donde lleguen estas aguas residuales y están contaminando una fuente hídrica que alimenta a los habitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!